Donde hay amor, también está mi Dios, donde hay amor, yo quiero estar. Dime lo que le enseña, para realmente obedecer, donde hay amor, también está mi Dios, yo pienso en Él con devoción, enséñame a orar y a hablar con Él, y Él me guíe, a hablar con Su bondad. Sentir ternura en un abrazo y un canto en el corazón. Tener la dicha de sentirse amado, al dar también recibo amor. Donde hay amor, también está mi Dios, donde hay amor, también está mi Dios, para vivir en Su eterno hogar.